Esas granjas eran toda su riqueza. ¿Por qué las entregó así? ¿Para qué quiero granjas? Dejaré ir a este palacio también si es necesario. Ya no estoy en condiciones de dirigir las cosechas. Y los esclavos pobres jamás deben morir de hambre. Dejemos que coman el pan que ellos mismos cultivan. ¿Y nosotros? ¿Está bien que muramos de hambre? Tenemos suficiente. No te preocupes, no moriremos de hambre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todos aquí? ¿Dónde estaba mi señora? Una de las sirvientas dejó el palacio a toda prisa y se llevó algo escondido con ella. Nosotros fuimos tras ella, pero escapó. ¿Saben qué es lo que se llevó? Ya revisé, señora. Parece que se llevó algunas de sus ropas. ¿Pero y Rodamón? Ya recuerdo, Rodamón estaba conmigo en el otro patio. ¿Para qué necesito tanta ropa? Cuando mis ropas y mis joyas debían brillar como el sol y conquistar a Yuzar Sif, no pudieran hacerlo. Nunca. Ahora ya no las necesito. ¿Para qué las querría? Si mi señora lo permite, yo también me iré. ¿A dónde? No hay trabajo para mí aquí. Y mi presencia es inútil. Soy un soldado. Puedo servir en cualquier puesto del ejército egipcio. Pero siento que mi presencia aquí no es necesaria. Pero nosotros te necesitamos. Pertenezco aquí, Karimama. Pensaré en ustedes a diario. No es ninguna diferencia para mí. Haz como lo desees. ¡Gracias! ¡Gracias! No esperábamos otra cosa del profeta de Dios. Sabía que sus predicciones se convertirían en realidad. ¿Tú conoces el contenido de esta carta? Así es, mi señor faraón. Cinco años atrás, en esta misma sala, Su Excelencia el señor Yuzar Sif le dijo a nuestro gran emperador Akenatón, almacenando el trigo, los sacerdotes preparan el camino para su derrota. Aquí en este manuscrito dice que ya han pasado cinco años almacenando el trigo y que para este momento ya debe estar podrido. Debemos ser muy cuidadosos, señor, y no dejarlos destruir el trigo podrido en secreto. La gente debe saber el terrible daño que el templo ha causado en sus cosechas. Si el trigo está podrido, la gente debe tener conocimiento sobre esta traición. Debemos esperar ocultos y en secreto para ver cuándo desecharán el trigo podrido.